Los números para el jurado son 21, 23, 41, 33, 39 y 42. Por favor, bien y reconvención. Todos, un paso a su izquierda. Aprieta. Aprieta 33, cambio ahora en 43. 33 con 23. Aprieta, aprieta. Aprieta, aprieta. Aprieta. Aprieta, aprieta. 31 con 23. 31 con 23. 31 con 23. 39 con 23. Aprieta, aprieta. Aprieta. Para la cintura. Cuarto en cruz de derecha 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 ¡Bravo!